Ahí tenemos a mi gran Edward Lainez, verdad, el gran Diarrá. Sí, ya lo de España está ratificado, Emerson Sot. Bueno, vamos con llamada. ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? ¿Aló? Aló, dígame. Alex, de aquí, de Transilán, ¿para qué habla? ¿Quién me habla? Alex. Alex, adelante, Alex. Yo digo que en Olimpia pasa el Montrolímpag. Ajá. Nada más que tenemos que recuperar a... ¿A quién? Porque yo no lo veo cotogiendo mucho. O sea que Arboleda... Bueno, pero ya ha comenzado a golear Arboleda. ¿Verdad? Sí, ha comenzado ya. Sí, ojalá. Yo digo que empezamos de ahí. Yo preferiría al... ¿Tigres? Al New York en vez del Tigres, porque veo más difícil a Tigres. Sí, pero yo creo que de la llave, Tigres, New York City, pasa Tigres. Bueno, pero el fútbol tiene sorpresas, ¿eh? Sería buen agarrón ahí, Olimpia con Tigres. Sí, sería buen agarrón, aunque aquel equipo de Guatemala creo que fue el hizo buen partido, ¿no? Correcto, sí. Sí, sí. Se fueron a penales. Exacto. El Comunicaciones, el Comunicaciones. El Comunicaciones, sí. El equipo que eliminó a Motagua. Exacto. Y yo creo que va a estar reñido el partido de Olimpia-Motagua el 2 de diciembre, ¿verdad? Ese es el torneo que se está jugando. El más reciente. Es que él ya hubiese terminado. Exacto. Pero por la pandemia, ¿se prolongó esto? Carlos, solo me pregunta más. Dígame. En la CONCACAF, que están jugando Olimpia ahorita en la Champions. Sí. ¿Qué equipos van a... ¿Cuántos equipos nos fijan al Mundial de Clubes? ¿Solo uno? No, ahorita sí, solo uno. El que va a jugar Olimpia, de ahí va a salir el que va a ir al Mundial de Clubes. ¿Verdad? Ah, ok. Sí. Ok. Carlos, le agradezco. Buenas noches. Un abrazo, ¿no? Un abrazo, Alex. Un abrazo. Gracias al gran Alex. Si se la Olimpia alcanza el título, sería el que iría al Mundial de Clubes. El conjunto blanco. Fue increíble para los seguidores de la Olimpia. Ganar ese título. En alguna oportunidad lo hicieron, pero al final no se llevó a cabo el evento. ¿Verdad? Y bueno, ese partido de diciembre va a estar bueno también, Olimpia-Motagua. A nivel internacional, en un torneo de CONCACAF, es el mismo torneo, ese torneo de Olimpia y de Maratón y de Motagua, ese es el mismo torneo que perdió Motagua ante Zapriza. Que Zapriza le salió campeón. Ese es el mismo torneo. O sea que Zapriza es el actual campeón. Este torneo ya lo ganó el Olimpia en tierras ticas. ¿Verdad? El Olimpia ya tiene en su palmarés ese título. El Olimpia va más allá ahora, en diciembre, a tratar de pasar a semifinales y buscar derrotar a Tigres o New York City para ir a la final. Vamos con llamada. Aló, dígame. Aló, buenas noches. ¿Quién me habla? Habla Fernando Montes, de aquí en la colina de Santa Bárbara. ¿Cómo estás, Montes? Un abrazo hasta Santa Bárbara. Adelante. Habla Fernando Montes, de aquí en la colina de Santa Bárbara. Te escucho, Fernando. Dime. Para opinar aquí sobre el Olimpia. Adelante. Solo hace la observación de que los demás equipos de aquí, de Honduras, dicen que el Olimpia no representa bien a Honduras porque todo lo que ha ganado se lo han regalado a los árbitros. Entonces, en base a eso yo opino que también le han ayudado cuando le ganó al Pachuca, al América y ahorita pues que está haciendo un buen papel. Y que ahí los árbitros son más estrictos, pues. El Azul Profundo. Vamos con llamada. Aló. Aló. Muy buenas noches, don Carly. Quiero que me diga, por favor. Ajá. Cable, el DTD Plus, el canal de Claro, ¿en qué número se mira? No, en Claro no estamos todavía. No estamos. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias. En Cable, en Cable, claro no estamos. Vamos a, no sé cómo están las negociaciones, no estoy al tanto, pero no estamos hasta el momento, ¿verdad? Posiblemente, hacia futuro, podemos estar ahí con TDTV Plus. Por cierto, si hay, si hay liga este fin de semana, que se van a reunir a las 7, para confirmar si hay o no hay. Vamos con dos partidos, si hay jornada. Partidos el, el sábado. No, no el, vamos a ver si el sábado. Pero vamos, vamos a checar, ¿verdad? Que hoy nos comentaba eso, Mauricio. Así que vamos a estar al tanto. La información ya la vamos a tener como a las 7.20, 7.25. Lo que dure la reunión de la liga. Vamos con llamada. Aló, dígame. Muy buenas noches, Caleto. ¿Cómo está, don Efra? Un abrazo. Lo estoy, como dicen en el barrio, lo estoy llamando al chilazo, porque Cable, no hay, la luz vino hasta hoy. Tuvimos caer tres días sin luz. Bueno, le voy a, le voy a, le voy a... Estaba oyéndole, estaba oyéndole los partidos, ahí lo tuve un rato, ahí oyéndole los partidos, que, que, que partidos hay el sábado. No, lo de los partidos, ya, mire, ahorita me, le voy a, le voy a dar el tema para que pueda usted hablar sobre el tema. Usted cree que el Olimpia... Sí, porque internet no hay, si no hay cable, no hay internet. No, yo sé. Usted, usted de acuerdo, usted piensa que el Olimpia puede pasar en el partido contra Montreal Impact a nivel, a ese torneo a nivel internacional. Es lo que estamos preguntando. Al Mundial de Fútbol. Correcto, o sea, el Olimpia va a jugar en diciembre, el 15. Entonces, ¿qué piensa la gente en Olimpia? Si puede avanzar Olimpia, sí o no. No, si avanza en Olimpia, Carlitos, porque el Olimpia tiene buen equipo. Lo que pasa es que no es acoplado. Los canadienses, yo lo he visto ahí, porque uno de los mejores ahí es Kioto. Ajá. Y ahí tienen otros dos, tienen otros... Ahí que, pero sí pasa el Olimpia, porque... Al difícil lo veo que ahí le tocaría con Tigres, ¿va? Después Tigres o New York City, el del MLS. No, yo me imagino con Tigres, porque aquí va a eliminar ese del New York City. Aunque los equipos estadounidenses siempre le paran, digamos, a los equipos mexicanos. Sí, va a ser un buen partido ese de Tigres con el New York City. Es el 15 de diciembre, ¿va? El 15, correcto. Y como Tawa es el 2 de diciembre, ¿va? Como Tawa el 2. Es por la CONCACAF. Ajá. Bueno, te dejo el dedo, Carlitos, y como le digo ahí, no es lo mismo estar subiendo ahí, y le digo a luz ahí a todos, y a ver cuándo... Porque el cable voy, dije que... Me estaba viendo cuando fui a cenar, iba a chicharronera, me dice, imagínense, me dice que para cobrar el cable no fallan, ahí están, me dice. Llega el recibo igual. Yo les entiendo, le digo, porque el problema que se ha llevado un montón de... Después de eso, no, ya vino la luz, me dice... La luz, tres días, Carlitos. Tres días. Tiene negocio, usted ve ahí, vale que tienen fogones ahí, va. Pero ahí yo voy a comer ahí, si se comiera buena, comina ahí. Qué bueno. Es que, tranquilo, ahí estamos, pues ahí, yo siempre estoy trabajando ahí, pues... Me tocaba costurar unas cuestiones, y la mancha era mía, pues eléctrica. Tuve que poner mejor armazones, entonces. Porque... Bueno, hay que avanzar, hay que avanzar en algo. El programa de Caguas no lo tuvieron hoy, porque no pude agarrar a Radio América, tenía que estar en cadena a Radio América. No, pero sí estuvimos, estuvimos enlazados, no sé... Yo lo estuve buscando ahí, y no lo hallé para Radio América, no lo hallé, y yo creo que es una señal, que se pierde también de la Radio América. Ah, de verdad. Bueno, pero sí entiendo que estábamos enlazados, de lunes a viernes. A menos que haya algo importante en la radio, pues no se hace, pero generalmente estamos... Estaba una noticia, pero no sé si era Radio América o HRN, pero volví, repasé, repasé el radio y la puse en la... Es 900, ¿cuánto es 900? Bueno, en AM es 610, frecuencia. Ya en FM no sé. No la pude agarrar de ahora, estuve... Oye, bueno, ni las lotos se pasaron, que siempre pasan las lotos las 3 horas, ni eso, y pues porque... Bueno, yo no compré, pero que pasan antes del programa, están pasando las lotos siempre en la América. ¿Algún problemita tuvieron? Por ahí me digo yo que ya van a empezar ustedes, van a poner las lotos, cuando terminan las lotos empiezan. Ok. Vamos a estar listos, muy buenas noches. Vamos a ver mañana, a ver si ya ponen el cable, pues para... ¿Va a tener programa mañana? Sí, claro, siempre. Siempre. Ha tenido el lunes, martes... No, es que descansamos, nos puso a descansar Mauricio por el día del huracán, pero ya el miércoles ya estuvimos. El miércoles, el miércoles parece... Ah, no, el martes descansamos, y el miércoles volvimos. No, el lunes parece que fue que ya... No, martes, martes. El martes, sí. Pártese. Y que el además muchacho ahí ha hablado, ahí ha hablado JR. No, se me han perdido el cumpleañero, JR. No sé si tuvieron problemas o qué. Ah, sí. Ah, bueno, Calieto, muy buenas noches, saludos a todos ahí, tal vez mañana ahí nos vamos a ver. Perfecto, si Dios así lo permite. Bueno, la fecha 10 es la que van a definir a las 7 si se juega o no. No, Vida contra Real España. Maratón Platense. Olimpia, Real Sociedad, porque decían que Real Sociedad podía tener algunos problemas para estar en Tegucigalpa. Motagua, Real de Minas. Ese no hay problema porque juegan acá. Este sería temprano y después Lobos contra Honduras del Progreso. Siempre en el estadio nacional. A nosotros nos toca, si hay jornada 10, Vida Real España y Maratón Platense. Esos son los partidos que llevamos nosotros para este fin de semana, ¿verdad? La fecha 10, dependiendo de la edición de hoy de la liga. Esta es la jornada. Bueno, así están las cosas. Solo faltan 5 jornadas, ¿verdad? Y hoy Mauricio estaba haciendo ahí un análisis que incluso el torneo se va a alargar. Estamos hablando de tal vez 3 semanas del mes de enero, ¿verdad? 3 semanas del mes de enero. Bueno, si tenemos llamada a mi querido Diarrá, el gran Diarrá, hombre. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Aquí me están enviando algunos mensajes. Saludos para el Lico Bude hasta la ciudad de Miami. Saludos cordial para él. Perfecto. Y también a Marco Andino hasta Houston. El saludo para el buen amigo Marco Andino. Dice Marco, tenga confianza en Coito, me dice. Yo tengo un amigo uruguayo que me dice que Honduras está en buenas manos con Fabián Coito. Es lo que me dijo mi amigo Marco Andino. Yo lamento no estar de acuerdo ahí con mi amigo, ¿verdad? Siento yo que las cosas no van por buen camino. Mauricio dice que la gente de la federación, Jorge Salomón y compañía, deben de sentarse con Coito y decirle, mira, atendé la absoluta, olvídate la sub-23. Es lo que dice Mauricio que sería un paso firme para que Coito se concentre en la absoluta. Pero el problema es, ¿cuándo lo va a hacer la federación? ¿Ya están esperando? Yo creo que ya deberían de hacerlo, si es que hay intención de hacerlo. A estas alturas creo yo que deberían de hacerlo. Y cuando se tome la decisión, que hablen en una conferencia de prensa de esa determinación, ¿verdad? Eso es lo correcto. No es que con esa determinación es que ya Coito no va a dar el cupo a la Copa del Mundo. Hay que verlo después si el hombre hace las cosas de forma correcta. Tenemos llamada. ¿A lo quién habla? RC San Pedro Sura, Carlos. ¿Cómo está mi RC? Un abrazo, mi amigo. Aquí, como siempre, pendiente del programa, Carlitos. Dígame. De los compañeros que llaman a su programa. Ajá. Bueno, ya que está hablando de... A mí me emociona cuando usted habla de Coito. Ajá, vamos a ver. Oígame, oígame bien. La federación no puede decirle nada a Coito, porque aquí los entrenadores extranjeros vienen a mandar a los federativos y les dicen lo que ellos quieren hacer. No, la federación no les exige qué es lo que van a hacer. Acuérdese qué es lo que pasa con Pinto. Pinto los manipulaba a todos. A los dos muñecos, a los dos títeres que están en la federación, los manipulaba a Pinto, Carlos. ¿Usted cree que no tengan esa capacidad, esa dedición de decirle, Coito, sentate, mira, ve, consentate en la absoluta. Olvídate de la sub-23. Como Mauricio dijo, si tienen... Si tienen esperanza, tienen, como sea, futbol deportivo, los federativos no lo tienen. Y no son capaces, porque ellos trajeron a este entrenador y entre el paquete, me imagino yo, Carlito, que entre el paquete que le hicieron para hacerlo atractivo y sacarlo de Uruguay, le ofrecieron que le iban a mandar con la selección sub-23 a las olimpiadas para que se anotaran puntos a favor de él. Esos son los contratos que hacen nuestros federativos cuando van a tener un entrenador. Le dan todo lo que quiera el entrenador, pero no les dicen nada que el entrenador tiene que dejarle el país al fútbol hondureño. Porque han tenido un montón de... Los colombianos vinieron a fin, vinieron a fin, otros han venido, y no le han dejado nada. Y no se enseñaron que el fútbol hondureño, Carlito, más bien lo han soñado. Porque el fútbol de nosotros, cuando empezó Primes, cuando bueno, es de Chelate, es un fútbol de técnica, de juego, un conjunto, de penetración... Fuerza. Y de... De mucha técnica, pues. Y ahora no. Ahora el fútbol de nosotros es... Mira... Y la carrera. No hay volantes, no hay volantes de creación, no hay nada. Entonces, ese es el problema de la federación. La federación, yo creo últimamente, Carlito, que no le conviene, o no le urge llevar la selección a los días, porque si actúan de esa manera, es que ellos están cuidando otros intereses, no los intereses del fútbol hondureño. Carlito, eso es todo. Y seguiremos sufriendo con nuestra selección, viendo todas las barbaridades que hacen los entrenadores extranjeros que vienen a mandar a los federativos a nuestra casa. Es doloroso ver la situación así en este país, Carlito, pero así ha llegado la corrupción a sus partes del fútbol hondureño. Y bueno, no se puede hacer más. Contra la corrupción no podemos, Carlito, porque nos van a matar. Tranquilo, buenas noches. RC, las palabras de mi buen amigo RC de San Pedro Sula. Tenemos otra llamada. Aló, ¿quién habla? Aló. Hablo de aquí, de la capital, vamos por el León. ¿Quién me habla? Edwin Nectalí García, de aquí, de la nueva capital. Ah, ¿cómo está Edwin? Edwin Nectalí García, ¿cómo estás, Necta? Dime. Adelante, mi amigo. No, gracias a Dios. Aquí todo bien, aquí disfrutando del programa y, ¿cómo se llama? Quería comentar sobre el mejor equipo de Honduras. Vamos a ver, adelante. Nada, vamos con todo, vamos con todo, vamos a pasar esa fase y le vamos a demostrar a todo el fútbol hondureño y le vamos a ver la alegría ahorita que estamos sufriendo con esto de la lluvia. Vamos a ganar, vamos a ganar 2-0, vamos a ganar al Monterrey, Chioto, Chioto le va a decidir más por la camisa de León, no lo va a hacer daño. Ok, ahí tenemos los goles, ¿eh? Ahí está Jerry Benson. Un saludo para, quiero hacer un saludo. Adelante. Un saludo para Chito Cuello hasta la nueva capital que ahorita estamos viendo el programa y para, para los primos de la familia García. Ok, perfecto, a los primos García. Gracias, gracias, buenas noches, vamos con todo, con el León. Perfecto, mi hermano, un abrazo, ¿eh? Están los goles de la Olimpia. En ese partido está Benguché, obviamente Benguché no va a estar, pero por eso han contratado a Arboleda, este jugador olimpista. ahora hay que ver, eso sería interesante, ¿verdad? Porque, ahí no estaba Arboleda, ¿verdad? No sé si podrá jugar Arboleda, esa es una buena pregunta, ya vamos a, ya vamos a averiguar, ya vamos a averiguar, ahorita, ya estaba, ¿verdad? Gracias, mi querido Edward. Entonces ya estaba, dice Edward. Así que yo creía, tenía esa duda, que si no estaba, pues, ¿cómo? No hay forma. Bueno, se ha llamado a Edward, me avisa, estamos hablando del tema de la Olimpia. Yo creo que la Olimpia tiene la oportunidad de jugar la semifinal. Ahora, en semis, a un solo partido, ¿qué posibilidades le doy? Claro que le daría posibilidades, porque la Olimpia se agranda en este tipo de torneos. Y como es a un solo partido, hay que rifársela. Puede ser una, una gran noche para Olimpia en una semifinal, siempre y cuando pase de Montreal Impact. Porque este Montreal Impact no es igual a aquel Montreal del partido de ida. No, no, no es igual. Este, este ya lo miro más conjuntadito. Así que, juega mejor. no va a ser fácil, pero la Olimpia también tiene sus recursos, ¿verdad? Tiene sus buenos jugadores. Bueno, preparamos la pausa, mi querido Edward. Pero antes, quiero decirles a todos ustedes, gracias por continuar con nosotros, amables televidentes de Palabra Deportiva, a través del canal de los campeones. Bueno, estamos tocando este tema de la Olimpia, hacer un pulso, hacer un, a ver cómo está la gente, ¿verdad? ¿Qué piensa de su equipo? La Olimpia lucha por el primer lugar actualmente para tratar de desplazar a Motagua. Después, en diciembre, vendrá esa prueba del torneo de la, de Centroamérica y el Caribe enfrentando a Motagua. Vamos a ver si ahí logra pasar. Y después, en diciembre, a jugar contra Montral Impact y si gana, incluso perdiendo uno a cero, jugaría semifinal y si avanza, jugaría una gran final. Óigame, se escucha fácil, pero no, no es, no es. Ok, perfecto. Si tenemos llamada, mi buen amigo, si tenemos llamada, vamos a atenderla ahí tenemos algún olimpista que quiera hablar de su equipo, ¿verdad? Todavía no se comunica con nosotros el gran JR. Incluso he tratado de comunicarme con él a través de, a través de llamadas de celular y no ha sido posible, igual que con un compañero. Es que un compañero vivía en la Lima. Entonces, ahí en la Lima hay problemas. Y mientras que mi buen amigo, Jorge Ramírez, estaba ahí en la comunidad de Oro Verde, no sé si ahí afectó o si estaba en una zona alta ahí o si él estaba en su hacienda, pero hemos hecho el intento de contactarlos, ¿verdad? El intento de contactarlos para ver si están bien, ¿verdad? Nuestros buenos amigos son televidentes que siempre participan con nosotros en el programa. y vamos a dar acá, bueno, saludo para, quiero saludar a un buen amigo que está ya en en San Lorenzo. Ok. Quiero saludar a mi buen amigo Mario Calderón que está recuperándose y ya salió positivo de COVID, pero me dice Marito que ya se está recuperando, eso es importante, dos semanas más y el hombre está ya fuera de peligro, Mario Calderón, usted recuerda a Fraterno Calderón, él es hermano de Fraterno, Marito Calderón, se dedica a la construcción ahí en la zona sur, ahí lo vimos en Amapala, fuimos reunidos con su hijo y hace unas bonitas casas, así que el saludo para Mario Calderón. Vamos con llamada a lo que nos habla y de dónde, ¿cómo está señor? Hey Fernando, bueno, Fernando si nos va a sacar de dudas si el Olimpia tiene posibilidades o no, adelante Fernando. Claro, claro, ya el Olimpia ya está levantando el nivel que el profe logró armar el equipo cuando estuvimos peleando con los equipos de Estados Unidos, le ganamos al Seattle Thunder, ya él está viendo el mismo nivel de los partidos de la CONCACAF que los tienen ahí en esa posición. Contra el Montreal, impact, partido de vuelta, nada más que se jugar en Estados Unidos. No, no importa, el Olimpia nunca le ha tenido miedo de jugar en los estadios, tenemos un buen técnico preparado que Dios quiera nos vaya a sacar adelante los partidos y seguir hasta la final. Ojalá, yo me ilusiono algún día ver ese día, el otro año que hagan la Copa el Mundial de Club ver al Olimpia jugar el Mundial de Club enfrentando grandes equipos de Europa. Yo le hago una pregunta a usted, ¿cómo mira al Olimpia a usted durante este torneo? ¿Lo está mirando sólido? ¿Lo mira flackeando? ¿Cómo lo mira usted? No me ha gustado en algunos partidos, pero ya me luce que van encontrando el camino, obviamente después de la pandemia le costó a los jugadores volver otra vez a la competencia y poco a poco. Usted sabe que el atleta tiene que estar en actividad, sí, si se puede y tantos meses sin parar. ¿Seis meses? Los músculos como que vienen vulgarmente se engarrotan y todo eso, no es lo mismo que estar en el ritmo, pero ya se le está viendo el ritmo a la Olimpia. Sí, correcto, sí, es cierto. Vienen a las redes sociales a la Olimpia cómo lo atacan colegas suyas de otras televisoras ahí viendo que la Olimpia no está jugando bien, que la Olimpia se mira flácido jugando, que le agarran como un malestar ver a la Olimpia que está jugando bien afuera, clasificando en la CONCACHAMPION, en la Champions, y va bien punteando, y no sé qué malestar le da poder a la Olimpia ahí en esa posición. Bueno, es que mire, siempre los antiolimpia obviamente van a opinar así, pero, mire, Charlie, dígame, yo le tengo respeto a todas las personas que dedican al progenismo deportivo, verdad, como periodistas, me imagino que se prepararon, estudiaron, pero, bueno, hay que mirar a las personas que sean objetivas, hombre, de que usted va a hablar algo de un equipo, de un equipo, pero tampoco que usted va a venir acá para defender a su equipo, que usted es fanático, pues, es que ahí, ahí hay problemas, está ahí al frente, ahí hay problemas, pero usted tampoco es que va a decir, no, que Olimpia aquí, que Olimpia acá, no, que aquí Motava, que aquí no, hay que ser un poco de objetivo, pues, no, no un poco, no un poco, hay que ser, hay que ser objetivos, hay que ser objetivos, hay que ser objetivos, porque, correcto, y cuando hay que dar una crítica, dar una crítica constructiva, pues, no, no satanizar a los jugadores, hombre, porque son jugadores de fútbol, cometen errores, como cualquier ser humano, pues, estamos de acuerdo, entonces, uno, uno, no hay que dejarse llevar por el fanatismo, pues, y la, y la, que le hablen bonito a los extranjeros, y no hay que ver el equipo como, como va avanzando, pues, y no, no criticar tanto, pues, porque eso le hace daño más bien al fútbol, hay que reconocer, Fernando, hay que reconocer cuando un equipo representa muy bien a un país, eso, eso hay que, hay que reconocerlo, y a mucha gente le molesta eso, porque el Olimpia ha sacado la cara por Honduras, pues, yo sé que hay equipos que quisieran tener el, el peso que tiene Olimpia, pero, no lo pueden tener, tal vez, porque, como les digo, es llevar más por el fanatismo, a veces, dirigentes de los equipos, y no invertir, pues, porque sabe que competir a las ligas mexicanas, a la liga estadounidense, no es fácil, pues. No, estamos de acuerdo, y el Olimpia, con coito, ve con control, o sea, será que solo miran el partido, o no miran con qué rival está enfrentando el Olimpia, o no saben del fútbol, o nunca han tocado una pelota en su vida, para que determinen cómo es jugar fútbol, pues, jugar fútbol no es fácil, y, y a la Olimpia, yo le deseo lo, lo mejor, para que, que llegue a pelearla con Cachampion, y la, y las tres ligas que está jugando. Bueno, Fernando, ahí tenemos su opinión, entonces. Sí. Gracias, hombre. Como siempre, un placerazo, mi buen amigo. Bueno, vamos con otra llamada. Aló. Aló, dígame. ¿Hay alguien por ahí? Dígame, ¿quién me habla? Hola. ¿De dónde nos habla, mi amigo? En el Olimpia, de la Olimpia. Ajá. ¿Quién me habla ahí? Estamos viendo su programa de... De palabra deportiva. Dígame. Está un buen partido ahí de un equipo, ¿ah? Ajá. Yo soy puro motagüero. ¿Usted es motagua? Ah. Me vamos a la Olimpia, porque él es el equipo que anda representando Honduras y vale la pena apoyarlo. Bueno, usted, a pesar que es motagua, reconoce que el Olimpia es el equipo que representa Honduras. Hombre, muchas gracias, solamente. Bueno, un abrazo. Miren, hay motagüenses que no son fanáticos y reconocen. Igual hay olimpistas que reconocen que reconocen los triunfos del motagua. pero yo entiendo a los fanáticos. Es su equipo, hombre. Entonces, tienen que defenderlo a capa y espada. Ahora, ya como periodista, inclinarse a X o Y equipo, ahí es malo eso. Eso no es correcto. Bueno, si tenemos más llamada, mi buen amigo Edward Lainas, Edward Lainas, es que estoy batallando, estoy batallando ahí con un retardo. Vamos con llamada. ¿Aló? Aló, dígame. ¿Aló? ¿De dónde nos habla? Estoy hablando de aquí, de Choloma. ¿De Choloma? ¿Quién me habla en Choloma? Me habla Joel. Adelante Joel, te escucho. Ahí para para felicitar ahí, vea, la gente que está participando, aficionados del Olimpia, y la verdad que el equipo está representando bien, ¿verdad? Andan jugando bien. Es un buen torneo porque se van a matar a empezar, van a empezar por jugar el partido de semifinal con Motagua aquí, ¿verdad? Sí, correcto. Y si ese partido lo gana, pues van a llegar con toda confianza a jugar a Estados Unidos. Y son dos partidos difíciles que le vienen, porque jugar contra Motagua no es fácil. No es fácil, sí. No es fácil. Y contra el Montalí, ¿anda bien ese equipo ahorita? Sí, no es el mismo, no es el mismo, ya se ha conjuntado bien. No es el mismo, efectivamente, entonces, eso significa que tiene dos partidos duros, tiene dos partidos duros. Saludos, saludos, un abrazo, mi hermano, hasta Choloma, que esté bien allá en Choloma. Ojalá que la gente en Choloma no haya sido tan golpeada por los dos huracanes, las tormentas tropicales que azotaron la zona norte. ojalá que que podamos recuperar, ¿verdad? El país después de estos huracanes. Ahí estamos observando ese partido, este Montalí Impat contra el conjunto blanco. Tiene razón, el amigo, ya lo había dicho, que este Montalí Impat no es el mismo. Kioto está en un excelente rendimiento, es el referente y no va a ser fácil, pero la Olimpia tiene la ventaja de haber ganado este encuentro que estamos observando con estas imágenes. Y la Olimpia, como dice el amigo, si la Olimpia le gana a Motagua en el torneo centroamericano y el Caribe, pues obviamente va a ir con la moral muy en alto. No es fácil jugar tres torneos. Está peleando por el primer lugar en su grupo de la liga. Después se le viene el partido contra Motagua y después viene ese partido contra el Montalí Impat. Así que no es fácil. Vamos a ver cómo lo va llevando Troglio a sus muchachos. Lo cierto es que la Olimpia tiene un plantel amplio, pero generalmente cuando hacen las rotaciones no siempre es que funcionan las rotaciones porque el rendimiento de los titulares es diferente al de un jugador suplente pero vamos a ver cómo afronta el conjunto blanco estos tres torneos. a quién a dónde va a apuntar más para fortalecer todo dependerá de cómo vaya evolucionando el torneo de la liga porque todavía está a un punto. O sea que la Olimpia aspira a ser primero de grupo jugar con el primero del otro grupo y por qué no ganar esos partidos de ida y vuelta y estar en una final pensando también en un campeonísimo lo que pasó en el torneo anterior ¿verdad? donde levantaron la copa. Bueno estamos ya en la recta final del programa un par de llamadas más ¿verdad? para terminar el mismo hoy estaremos junto al ingeniero Carlos Gris en el programa Estelar Todo Deportes ¿verdad? así que ahí estaremos con la información esperemos ya que tengamos ya definido qué es lo que decidió la liga con la jornada número 10 si la suspende o no porque se van a reunir a las 7 de la noche si usted mira este programa en diferido pues por la mañana lo estamos repitiendo así que vamos a estar al tanto entonces de lo que pueda ocurrir en esa reunión de la liga nacional me parece que suspenderlo sería lo correcto porque hay muchos futbolistas que tienen familiares en la costa norte y que han sido afectados entonces puede ser que no estén concentrados no estén concentrados ¿verdad? pero también hoy decía Mauricio que había hablado con algunos dirigentes y ya tenían como consensuado ya habían analizado el asunto para poder jugar esta jornada número 10 pero de todas formas el torneo no va a terminar este año va a terminar hasta en enero ¿tenemos llamada? vamos a atender esta llamada ¿tenemos llamada? aló dígame ¿de dónde habla? de la esperanza intibuca ¿quién me habla? ¿quién me habla? ¿quién habla? calucha ¿cómo estás hombre calucha? apareciste calucha un abrazo bajale el volumen ahí calucha bajale un poquito el volumen calucha apareciste ¿estás bien? ¿te escucho? ¿va a decirle decirle algo? ajá ¿usted vio el partido de la elección del domingo? sí hombre mire ve no comparemos la selección de 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 ¿por qué? la selección de 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 todos los jugadores los tienen jugando en Europa sí todos los 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 que juegan los titulares correcto la liga de de la liga es una liga de veteranos ellos la toman de veteranos y analice que no hay ni un jugador de de jugando en la selección de eeuu si en esta convocatoria no llamaron a nadie desde ahí no desde la zona digamos de la de no hay ni uno ni uno jugando en la selección de estados unidos no pero sabes por qué no hubo calucha te explico porque no convocaron porque como viene el torneo ahorita los equipos que clasificaron por eso es que no tocaron mucho a varios jugadores por eso fue esa liga de de el chino esa liga la tienen como liga de veteranos es como de veteranos la toman ellos porque todos los titularios lo tienen allá en europa uno juega en españa en alemania otro juega en isalia inglaterra se fíjense analice bien no no yo sé yo sé si la otra vez estuvimos analizando la convocatoria con caguas por eso por eso por eso Estados Unidos le zampó 6 a 0 a a a panamá cagado en la risa 6 a 2 6 a 2 6 a 2 chaluchas 6 a 2 6 a 2 6 a 2 oiga bien ajá bueno calucha que estés bien hombre un abrazo hombre vaya pues me alegra calucha un abrazo hasta la esperanza intibucal que eran calucha se me había perdido gracias hermano pero calucha tiene tiene a todo volumen ahí el el televisor bueno no hay tiempo para más nos vamos gracias por su atención eh será hasta mañana si Dios así lo permite si Dios así lo permite ¿Viste?